El Programa Integral de Lenguas es un viejo proyecto que ha impulsado la Facultad de Ciencias Humanas, pero que en realidad tiene alcance institucional macro. Es un programa que se gestó en el año 2015, hace ya varios años, y se comenzó a trabajar y a tramitar con el Programa de Calidad Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias. Se ha trabajado históricamente con ese sector porque es el sector que provee cargos al sistema universitario argentino, o en todo caso contempla la provisión de cargos. Recordemos que en aquel momento, durante un semestre, se ofreció capacitación en lengua francesa, inglesa, alemana, italiana, portuguesa y también capacitación en español como lengua extranjera. Cuando comienza el año 2021, retomamos a raíz de las consultas y las fuertes demandas que tuvimos desde otras facultades, las consultas recurrentes sobre estas instancias de capacitación, retomamos el tratamiento del Programa Integral de Lenguas, lo examinó el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas y le otorgó el aval para que el rectorado pudiese tramitar la consolidación de cargos en la Secretaría de Políticas Universitarias, y lo propio hizo el Consejo Superior luego de un despacho de la Comisión de Enseñanza. Así es que con estos antecedentes, durante el día de ayer y a partir de distintas gestiones que fuimos realizando, pudimos mantener una reunión con la Secretaría de Políticas Universitarias, el programa de calidad universitaria, pero también con la participación de funcionarias del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional, el PSI, y allí todos, de alguna manera, pudimos coincidir en lo positivo de este proyecto y en lo que se puede denominar a grandes rasgos, un buen momento para poder plantear la consolidación de este programa y que quede como una estructura de carácter recurrente en toda la universidad. Y a partir de esta reunión, ¿cómo continuará la consolidación de este programa? ¿Qué actividades están pensando? Bueno, en primera instancia, lo que corresponde ahora, lo que resulta absolutamente necesario, es lo que va a suceder próximamente, que es la elevación formal de un proyecto por parte de nuestra universidad que retoma aquel proyecto de 2019, pero que le incorpora nuevos elementos para el análisis, es decir, todo lo acontecido con la implementación, todo lo que acontece hoy en términos de internacionalización del currículo, todo lo que está significando la capacitación en internacionalización de la educación superior para las universidades nacionales, la articulación de estos procesos con los planes estratégicos institucionales, es decir, con la incorporación de todos esos elementos, se va a elevar antes del fin de año, formalmente, una propuesta al programa de calidad universitaria que, al menos en el planteo y en el parecer de los funcionarios que participaron ayer de la reunión, tendría viabilidad, tendría viabilidad para implementarse durante el año 2022 y para que se solicite la consolidación a partir del año 2023. ¡Gracias!